Música Muchas gracias, muchas gracias al director, muchas gracias al artista, al señor embajador, a la maestra y a todos los que trabajan con la embajada y en la embajada de Taiwán, que realmente siempre nos miran de sorpresa como esta, que hoy a mí que me hicieron vestir así, pero que realmente lo hago con muchísima amor, porque yo que tuve la suerte de poder ir a Taiwán, realmente sigo agradecida, no solamente por la cordialidad de la gente, sino porque ellos tienen una espiritualidad en todo, en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado para con el otro, que creo que es una gran demostración también para nosotros. Así que para mí hoy es un honor que me hayan elegido, que yo pueda participar en este acto cultural con el maestro, y en especial en la pintura de la flor de loto, que tiene un significado muy importante, y además ya nos dejaron un regalo en el Hospital Badán Turí, donde han pintado un muy lindo mural, con flores de loto también, porque la flor de loto representa realmente la esperanza, la paz, la ternura, y representa también la posibilidad de que nunca hay que dejarme caer los brazos y que hay una espiritualidad que a veces va más allá de la desesperanza. Así que muy agradecida nuevamente por este banquete cultural que hoy nos da, y bueno, aquí esperando a ver qué pasa. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.